Desde la Concejalía de Impulso de la Actividad Económica y Empleo estamos diseñando campañas de dinamización comercial por barrios. Estas campañas las llevaremos a cabo tanto en el centro como en el resto de distritos en las que incluiremos actividades para público familiar. El objetivo es que todos los distritos cuenten con acciones dinamizadoras en sus barrios para así potenciar el comercio local.